Música Hussam Zeno 2 versión LEAS Hoy por hoy uno de los mejores drones para poder iniciarnos en el mundillo de los drones Un drone que nos trae una cámara como veis aquí Montada en un gimbal metálico muy fácil de extraer Quitando dos tornillitos que tienen la parte inferior Saldría tranquilamente el gimbal de nuestro drone que es totalmente metálico Tiene una cámara con un sensor 1 partido 2.3 CMOS Con una resolución de vídeo de 4K hasta 60 frames por segundo Con un V-rate de hasta 100 MB por segundo Que vais a ver ahora en unas pruebas que os voy a poner en un sitio espectacular Para poder grabar en un día que lo llevamos al extremo el drone Que vais a ver que pruebas, que locura, que no recomiendo a nadie Que vuele en circunstancias como las que estuvimos volando nosotros Para eso hay que ser profesional y llevar muchos años volando Para poder hacerte con tu drone y no tener un accidente HUSAN CINO 2 LEAS Para mí uno de los mejores, como os he dicho anteriormente Dronetes para poder iniciarnos en este mundillo Grabación muy buena, estabilización de la cámara Funciona prácticamente, podemos decir que perfecta Muy buena señal hasta 8000 metros de alcance Con el mando de control que tenemos aquí en la mano Un mando que tenemos setas removibles Que las llevamos aquí en la parte inferior de nuestro mando Para poder transportarlo fácilmente Que responde genial al mando de control Y un drone que tiene un peso de 929 gramos Y mucha potencia que le permite luchar con vientos de nivel 5 Como vais a ver en las pruebas que le hemos hecho tranquilamente Tenemos dos versiones de este modelo en concreto Esta que tengo yo aquí que es el HUSAN CINO 2 LEAS Y el HUSAN CINO 2 Plus La mayor diferencia que tenemos en ambas versiones Son unos 1000 metros de alcance Pues nos cambia el sistema de transmisión Del LEAS 2.0 que tiene este HUSAN CINO 2 Al SINCLEAS que tiene el HUSAN CINO 2 Plus Son una de las diferencias más grandes que vamos a encontrar Entre estos dos modelos Aparte de dos minutos de tiempo de vuelo más Este HUSAN CINO 2 nos promete HUSAN 33 minutos de vuelo Que se quedan los 27, 28, 26 Dependiendo de las condiciones climáticas en las que estemos volando Y por lo demás son exactamente iguales En la cámara, en el peso, la resistencia, los motores Todo lo demás es igual Así que si encuentras a un precio económico este HUSAN CINO 2 LEAS No hace falta que te compres el 2 Plus Si la diferencia es muy poquita Pues hoy ya tienes un drone un poquito más moderno Pero realmente con el HUSAN CINO 2 Para empezar tenéis drone más que de sobra El DJI Mini 2 tiene un sensor igual que este HUSAN CINO 2 LEAS De 1 partido 2.3 con 4 casta 30 frames por segundo Y un V-Ray de 100 MB por segundo Exactamente lo mismo que tenemos con este HUSAN CINO 2 Pero este drone suele rondar ahora mismo Sobre los 300, 300 y pico euros Y el Mini 2 cuesta 450 Aparte que con este HUSAN CINO 2 Tenemos más funciones avanzadas de vuelo Como el Active Track Como otro tipo de funciones Que tampoco vamos a andar aquí ahora mismo Con las funciones avanzadas Cosas que yo por ejemplo no utilizo prácticamente Pero sí que hay gente que le gusta ir a la montaña Grabarse en su bicicleta Por una carretera, un coche, lo que quieras Y quieres utilizar el seguimiento Lo puedes hacer tanto al objeto Como al mando de control con este HUSAN CINO 2 Cosa que con el Mini 2 por desgracia Todavía a día de hoy Ni creo que tengamos en ese modelo de DJI Drone resistente Drone que vuela bien Drone que vais a ver en condiciones extremas Ahora mismo que os voy a poner este pequeño vídeo Y que vamos a terminar de hablar De lo que me ha parecido a mí Cómo se ha comportado este HUSAN CINO 2 Y me lo vais a decir vosotros aquí abajo En los comentarios Como habéis visto la estabilización de la cámara Como habéis visto al dronete Comportarse en unas condiciones climáticas horribles Estamos hablando de que lo hemos estado volando En una cala En Villa Joyosa Alicante En Cala Erizos Con vientos de 38 km hora En acantilados Que el aire rebota Además teníamos una cueva Si os vais a ver ahora En la muestra que os voy a poner Que hacía un efecto rebufo del aire Que era imposible Despegar un dron prácticamente El Mini 2 De hecho lo intenté despegar Y le vino una racha de aire Que rebotó y prácticamente Me lo dejó patas arriba Imposible Que lo voláramos Solamente pude volar El Hussan Cino 2 Y el Swell Pro Spree Plus Que es una verdadera bestia A la hora de volar Además que si me cae al agua Con ese no tengo problema ninguno Pero si el Mini 2 O este Cino 2 Se me cae al agua Madre mía El problema tan gordo Que se me monta con el dron Pudimos volarlo tranquilamente Ya os digo Con esos vientos de nivel 5 Al extremo Esos 38 km hora Y lo vais a ver ahora En esta muestra Y terminamos de hablar de él No sé qué es lo que significa Pero hay un rostro En tu cara Y veo algo En tus ojos Y dicen Si quieres ver el futuro Necesitas espacio Y dices ¿Verdad you put down Your morning guns? Would you follow me To wander? Take my hand And walk beside me In a whirl of thunder Fear is an imposter When you look at me This way I find it hard To not give in To not give in So the days became weeks It felt just like the night before You were slowly fading In my mind When you left I was so completely gone But now I'm sure You were some of the best Things to find You were some of the best You were some of the best Would you follow me To wander? Ya habéis visto Cómo se ha comportado Realmente Yo no pensaba Siquiera Que pudiera volarlo Hice la intentona Digo voy a despegarlo El primero que intenté Fue el Mini 2 Ya os digo Que fue imposible Y dije Bueno Vamos a sacar el Cino 2 Que tiene 900 y pico gramos Que pesa más Más potente A ver si consigo despegarlo Y conseguimos despegarlo Ya habéis visto Que el despegue Fue un poquito accidentado Los que nos seguís en Instagram Y en Facebook Que os lo dejaré por aquí Instagram Arroba Ltechnic Nos podéis seguir Siempre voy poniendo Muestrecitas De lo que vamos haciendo En cada momento En que estamos trabajando Nuestros nuevos proyectos Que vienen muchísimas cosas Nuevas al canal Así que no se te olvide Suscribirte Y darle a la campana Si te gusta El contenido que hacemos Porque ayudas muchísimo Al canal A que podamos seguir Trayendo más cosas Aparte Los de generar Enlaces de compra De este Husam Cino 2 Y de los drones Que yo creo que son Más interesantes Hoy en día Calidad Precio Que cuando compráis Con esos enlaces Ayudáis muchísimo Al canal Porque nos dan Una pequeña comisión Que es con la que podemos Ir trayendo más drones Comprando más equipo Para poder hacer estos vídeos Que si no Sería realmente imposible Porque somos un canal Bastante pequeñito Ahora mismo Creo que somos Unos 45.000 Suscriptores Que está muy bien Mil gracias a todos 45.000 Gracias a todos Yo no creía Nunca cuando empecé De esto Que llegaríamos a tanto Pero todo esto Es gracias a vosotros Increíble el drone Como se comportó 38 km hora De viento Rebufo contra la pared De detrás Increíble Entre acantilados Una verdadera Joyita de drone Que os digo De verdad Que pensaba Que no iba a ser capaz De volarlo Y es que se comportó Increíble Despegue un poco Accidentado No accidentado Tampoco Sino que Tuve que hacerlo Bastante rápido Echarlo hacia adelante Separarlo de las rocas Si os fijáis Durante las grabaciones Incluso no os he sacado Todas Os pondré alguna muestra Más Llegué a estar Pegado a la pared Y ahí se mantuvo No se estrelló En ningún momento Con la pared Que había veces Que yo lo pasaba mal Digo ya verás Como viene una racha De viento Pero quería probarlo Probarlo bien Ver que tal Respondía Contra ese viento Que es una burrada Y ya os digo No lo hagáis Si no sabéis volar No lo hagáis Si no sois expertos Porque este tipo de pruebas Normalmente A la gente Que no es muy experimentada Le sale bastante cara Al final Te acabas cargando Tu drone Sepáralo más Súbelo en altura No lo pases Tan cerca De los acantilados Porque ya os digo Que es igual Que en las laderas De las montañas El aire sube Baja de golpe Hace una especie De turbulencias Y te puede lanzar El drone tranquilamente Contra la pared Se comportó Muy Pero que muy Bien Mucho mejor De lo que yo Me pensaba Pero es que La estabilización De la grabación Me ha dejado helado Porque es que Si os fijáis Cuando vamos rectos Por muy bien Que estabilice el gimbal Cuando tu el drone Lo sacudes muchísimo Acabas viendo Que la línea No es recta Sobre todo Lo notas mucho Con los pequeños Con los DJI Mavic Mini Mini 2 Yo que sé El FIMI X8 Mini Que aunque vaya recto Y esté estabilizada Totalmente la imagen Notas Movimiento en la imagen Cuando vas yendo Hacia adelante Y es porque el drone Te lo va sacudiendo A un lado y a otro Este se ve recta Totalmente Prácticamente En todo el vuelo Había veces Que pasabas cerca De las piedras Y era prácticamente Imposible Porque es que era Demasiado Lo que lo achuchaba Dejadme aquí En comentarios Que os ha parecido Como ha respondido Este Hussan Cino 2 Porque yo Sinceramente Me he quedado Loco Que bien Ha respondido Este dronete 100% Recomendable Para cualquiera Que se quiera iniciar Y oye Ni gastarte un pastizal En un DJI Ni comprarte un drone De ciento y pico euros Que al final Sabes que A los pocos meses Vas a tener que cambiar de él Con este Vas a tener Drone para largo Baterías inteligentes Que no suelen estropearse Igual que te ocurre En versiones anteriores Como drones Como el Fimia 3 Que son baterías Lipo normales Sin ser inteligentes El Hussan Cino H 117 Que son baterías Que requieren Un mantenimiento mayor En este Hussan Cino 2 Ya son inteligentes Que las cargas Con no dejarlas Descargadas al 100% Tienes batería Para largo Espero que os haya gustado El vídeo Mil gracias a todos Por haberlo visto Sin vosotros Esto no sería problema Mil gracias a todos Por haberlo visto Porque vosotros sois Esta comunidad Todo esto es Gracias a vosotros Si os ha gustado Darle manito arriba Y nos vemos En un próximo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Compañeros y compañeras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!